¡Bad Bunny Baby! ¿Cómo conectar un alternador? Ya que he visto en muchos videos de expertos, aclaro antes de empezar, no soy un experto en esto, nada, o sea, yo busqué videos con expertos, pero con ningún güey, la neta es que no aprendí nada. ¿Por qué? Dirán, eres muy güey, estás todo meco, no, no aprendí nada porque no se explican bien y según supuestamente son expertos, aquí el pendejo soy yo. Bueno, el día de hoy, pues como me tuve que comprar uno para experimentar, les voy a enseñar cómo conectarlo. Les voy a decir primero las dudas que yo tenía, porque tal vez ustedes tengan las mismas. Entonces, mi primera duda era, ¿puedo echar a andar el alternador tal y cual está así, fuera del auto, o sea, como lo ves aquí? La respuesta es sí, claro que sí, porque yo tenía la duda de, no, a lo mejor necesita alguna pieza que tiene dentro el carro, la computadora del carro o algo así, para que logre funcionar esta madre, pero no. Mi segunda duda era, ¿el controlador de carga se compra aparte? ¿Necesita un controlador de carga o aquí automáticamente se regula? La respuesta es, aquí automáticamente se regula la carga, aunque cabe decir que he escuchado por ahí que a algunos sí se les pone el controlador de carga aparte, o sea, no lo traen incluido, pero en eso sí no estoy seguro. Y la tres, y la tres, y que es la más importante, las conexiones, ¿cómo va conectado? Bueno, aquí tal vez ustedes, el que tengan y no lo sepan conectar, venga así, sin nada. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es buscar el positivo, como pueden ver, aquí tenemos uno, dos, tres, y cuatro pines con el de acá. El positivo siempre viene solo, nunca lo he visto que venga en grupitos como este de tres, como pueden ver ahí son tres, y aquí este está solo. Así que el negativo de la batería va al chasis, o sea, a cualquier parte de aquí, y el positivo va a ir a este. Pero, ¿qué van a hacer antes? Cuando ya conecten el negativo, denle un toquecito así con el positivo, y asegúrense de que no saque chispas, porque tal vez no sea ese, solo tal vez, pero es lo más seguro de que sí. Porque si pueden alcanzar a ver, aquí hay un B más, vamos a tratar de enfocar esta cosa, porque, ahí está. Como pueden ver, ahí está un B más, y aquí está también otro positivo, y aquí también otro positivo, o sea que, tal vez te confunda un poco, ¿no? Pero no, o sea, viene solo aquí. Así que ustedes ponen el cable, se verifican de que no saque chispas, lo dejan un ratito, y verifican que no empiece a sacar ningún humito raro, ni nada por el estilo, porque puede que por ahí se esté quemando, porque puede que no sea este. Bueno, ahorita voy a ir por una batería, para darles un ejemplo de cómo encontrar la luz piloto. Bueno, y aquí ya fui por mi pilita, una pilita de moto, vamos a conectar el positivo. Ah, no, mejor al revés. El positivo va ahí. Yo ya lo encontré, así que no hay pedo. Ahorita les voy a mostrar otra parte de, bueno, otro alternador, para que vean más o menos cómo viene, porque no todos son iguales. Aquí les vamos a dar un ejemplo con este. Por ejemplo, aquí ya está el positivo, y ahora voy a, o sea, para estar más seguro, hago esto, que no saque ninguna chispita. Ya lo conecto, y espero a que no saque ni nada de humito, ni nada raro. No se calienta ni nada, no, pues no, o sea que ahí. Bueno, y aquí tengo la parte trasera de otro alternador. Y aquí el positivo puede que sea este, y estoy casi, casi seguro de que es este, porque es un tornillo que sale, pero está aislado con un plástico blanco. O sea que el negativo va igual a chasis positivo aquí. Y probablemente la luz piloto vaya en este, con este de acá. Este y este. A esta cosa no enfoca. Bueno, en este y en este. Bueno, pero este no sirve, y por eso no lo tengo usando. Este sí sirve. Ahorita les voy a dar la demostración. Por lo regular, este es más pequeñito que estos dos. A ver, dejen que enfoque. Aquí está. Este es más pequeñito que estos dos. Posiblemente este sea negativo de piloto. O sea, de la luz, testigo, o como se diga. Como les digo, como les repito, no soy un experto. Así que probablemente vaya este con alguno de estos dos. Así que ahorita vamos a calarlo. Aquí tengo tres leds. Y ahorita les voy a decir cómo echarlo a andar con tres leds. Y pues aquí, ahí güey. No puedo hacerlo con una sola mano, así que entiendan, perros. Bueno, ahí está encendiendo. No hace bien contacto porque no puedo. Ahí está. Ahí está encendiendo con los dos primeros. Pero en caso de que no te encienda, pruebas los dos segundos. En caso de que no, o sea, este, el de en medio con el de acá. En caso de que no te prenda el primero con el segundo, pruebas este con este. Y si no, este con este. Lo más recomendable es hacerlo con una bombilla que no sea led. Y que sea de 12 voltios. Bueno, ya que lo encontraste, lo único que queda es ponerlo a girar hacia la derecha. O sea, si no sabes hacia dónde, aquí algunos traen algunas flechitas. Déjenme buscar una. Aquí está una. Déjenme que enfoque. Bueno, creo que aquí más o menos alcanza a ver una flechita. Aquí, que está hacia abajo. Bueno, hacia allá, hacia allá se va a girar. La otra cosa que yo hacía es que tenía un foquito LED que era de un dínamo, que solo era uno. Y hagan de cuenta, lo puse aquí, encendió normal todo. Pero, a la hora de ponerlo a girar, no cargaba. ¿Por qué? Porque un LED no activa la carga. O sea, este es como, digamos, un activador para que esto comience a producir energía. Yo lo que hice fue hacer tres LED de los normales, ¿no? Con una resistencia de 56 ohms. Este te lo activa como si pusieras una bombilla normal, de las que no son LED. Que es con lo que más comúnmente vienen estos. Para poner solo un LED y lograr que ponga a cargar, tienes que poner un capacitor, positivo con positivo y negativo con negativo aquí. A la hora de ponerlo a girar, necesitas girarlo más tiempo. Digo, más rápido, no más tiempo, sino más rápido para que comience a cargar. Igual te pone a cargar bien. Pero necesitas ponerle un capacitor. Como te digo, solo con un LED. Este así solo, pues sí lo pone a cargar normal. Creo que eso es todo. No sé si me expliqué bien. Ahorita no tengo con qué ponerlo a girar porque no tengo ningún taladro. Y con mi bicicleta es un pinche... O sea, es un desmadre. Pero espero y me hayan entendido bien. Yo le quise poner un LED porque pensaba hacer un aerogenerador con esto. Y hagan de cuenta, cuando no corre aire, pues los LED casi no consumen y pues no hay bronca. Y ya cuando corre aire, pues ya lo reponen. Estos tres no consumen casi nada. Así que consumen mucho menos que una bombilla normal. Eso es todo. Espero y me hayan entendido. No sé si me entendieron, cabrones. Bueno, ya ni pedo. Si no me entendieron, me lo dejan en los comentarios. Pero así, así se activa con un LED. O sea, tres LED, 56 ohms, en serie todo. Y si solo quieren poner un LED, o sea, con su respectiva resistencia que soporte los 12 volts. Porque de aquí salen 12 volts. En paralelo le van a poner un capacitor de más de 13 volts, de más de 15. Para que se pueda activar. Porque yo estaba todo meco, poniéndole un LEDcito así normal. Y le estaba gire y gire y no se ponía a cargar. Dije, esta madre no sirve. Y ya me estafaron otra vez, como lo hicieron con el anterior. Pero no. O sea, era porque se no lo activa. Hasta que fui por una bombilla normal. Ya lo puse, lo puse a girar. Y ya después, lo pones a girar a una cierta velocidad. Se apaga la bombilla y ya comienza a cargar. Ahora sí, eso es todo. Si no lo entendieron, déjenme en los comentarios. Como les digo, se puede activar con uno de estos. Próximamente, en el futuro, voy a hacer un aerogenerador con esto. Espero y funcione. La neta es que es un experimento. No sé si vaya a funcionar o no. Hasta aquí el video de hoy. Se lo lavan, suscríbanse. Bueno, si no se quieren suscribir, pues ni pedo. Se lo lavan. Hasta aquí. No. 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 ¡Gracias!